¡SALUDOS AMIGOS! ¿Cómo va todo? ¡Bienvenidos a la huella de guitarra! En el vídeo de hoy vamos a intentar traspasar fronteras y combinar estilos tan a priori distintos como son el flamenco y el rock. Y lo vamos a hacer a golpe de tapping, una técnica netamente rockera y en el estilo de la rumba, algo típicamente flamenco. ¡Olé! Vamos a ver los pasos para conseguir esto, cada vez van a ser más complejos y cada vez van a sonar más excitantes. ¡Vamos a verlo! ¡SALUDOS AMIGOS! 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 ¡SALUDOS AMIGOS!